En ESA trabajamos día a día para brindarte nuestro mejor servicio, por eso queremos que sepas de qué manera puedes mantenerte al día con el pago de tu factura y así evitar la suspensión del servicio. Hola Aida, cuéntanos, ¿qué pasará si un usuario no puede pagar el servicio incluyendo la primera cuota del valor diferido? Es importante que aquellos usuarios que no puedan pagar su servicio de energía se contacten con nosotros para evitar una suspensión del servicio. También les recordamos que se pueden acoger a cualquiera de nuestros medios de financiación. ¿En qué canales de atención podrán ayudar a los usuarios con estas y otras preguntas? Por cualquiera de nuestros canales de atención, el cliente puede solicitar información y se les colabora con lo que requiera. Recordemos que eso son las líneas 018000 971903, nuestra página web a través del chat virtual y la aplicación móvil también a través del chat virtual. Recuerda que puedes acceder a nuestras opciones de financiación a través de nuestros canales virtuales o telefónicos, así te mantienes al día con tu factura desde la comodidad de tu hogar. Esa energía que une.